Y mire, es muy importante que aprenda a aceptarse y a ser usted mismo, porque Dios nunca le ayudará a ser otra persona. Siempre decimos, sé tú mismo, los demás ya son ellos. Así que la gente muchas veces intenta que uno haga cosas como ellos las hacen. Y eso viene del orgullo. Pensamos que la forma en que nosotros hacemos es la mejor y queremos que los demás lo hagan a nuestra manera. Bueno, tal vez recibirá buenas ideas de otro. Y podría ser genial decir, sí, mire, es una buena idea, voy a aprobar eso. Pero si no funciona para usted, si no le queda bien, si usted no siente que es la mejor forma en que debe hacerlo, sea valiente, tenga el coraje de decir, mira, yo aprecio tu consejo y simplemente diga, voy a orar por eso o lo que sea. Pero realmente debe tener la audacia de ser quien usted es. Debe tomar el control de su vida y ser como usted es, amarse a sí mismo. No siempre trate de ser otra persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!